Hola Walter, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué look! Qué bien que estás. Hola María, hola Pablo, bien. Miren lo que es el día de hoy. No te podés quejar, eh. Hoy estoy de playa. ¿Vieron? Les prometí que iba a estar de playa. Hoy salieron veleros, parcos, yachts, de todo. Miren lo que es la postal de Punta del Este. El mejor momento del día. Un día a pleno sol, mucha gente. Chicos, para muchos de ellos se les viene el recambio turístico. Tienen que volver. Se les terminan las vacaciones. Y llegarán otros que vendrán a disfrutar de los próximos 15 días. Estamos a horas nada más. Así que algunos no se quieren perder. Igual, les cuento algo, el fin de semana parece que vamos a tener tormentas. Así que espero que se vayan para otro lado. Ni para Buenos Aires, ni en Uruguay, que se vayan para Brasil. Se las mandamos a los brasileros. Pero miren, por allá hay un grupo de cordobeses que están jugando al tejo. Muy divertido. Vamos a ver si los agarramos, a ver si ya se les terminan las vacaciones. Si es hora de regresar a casa, de volver a la docta. Están muy alegres. Se ve que están desde temprano, celebrando aquí. Córdoba, aquí los cordobeses, ¿verdad? ¿Todos de Córdoba? Dale, por favor, rubia, vení. ¿Cuándo se van? ¿Se terminan las vacaciones? Sí, sí, nos estamos en dos. Mañana. ¿Mañana se vuelven? Mañana, mañana. ¿A Córdoba capital? Córdoba capital. ¿Y cómo la pasaron? Increíble, hermoso. Viste que los argentinos es todos los precios, los precios, los precios. ¿Cómo estuvo Punta del Este? Bueno, es relativo a cada bolsillo. Es decir, precio dólar, hacemos la relación y sí. Pero nada, Punta del Este es único. La pasaron bien. Increíble. Niños grandes, todo. ¿De dónde, qué? ¿De dónde? ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿Vos de dónde sos? De Córdoba capital. ¿De Córdoba capital? Ay, me encanta. Pará, los escuché, dije, son cordobeses. Hasta nada los delato, siempre. Gracias, gracias, un placer. Bueno, ¿cómo María? Perdón, no te escuché. Que parecía Rodrigo, viste, soy de Córdoba capital. Vení, ¿te gusta Rodrigo a vos? ¿Te gusta Rodrigo del Potro? ¿Lo conoces? Ese que dice, soy córdobes, me gusta el vino y el ajo. ¿Te la sabés a esa alguna de Rodrigo? ¿No? ¿De dónde eras vos? ¿De dónde me dijiste que eras? Córdoba capital. Córdoba capital. ¿Y vos qué querés? Capintán. Capintán. Vení, ¿querés mandarle saludos a alguien? ¿A la abuela, a alguien? A Capintán. ¿Al capitán? Bueno, le mando un beso al capitán. Ok, al capitán América. Bueno, ¿ustedes también de vacaciones? Sí. ¿La pasaron lindo? Sí, muy lindo. ¿Con ganas de volver o no de quedarse? No, de quedarme. Pero hay que volver a casa, ¿no? Sí. Pero igual en Córdoba están lindos el día. Ah, ¿de dónde sos? De San Luis. ¿Bien de qué ciudad? San Luis, capital. Capital también. Y bueno, primos, tíos, amigos. De Córdoba. ¿Son familia? ¿Vos sos el primo? ¿Cómo se llama ella? Sofía. Yo soy el capitán. ¿Vos sos el capitán? Vos sos un pillo, tenés una cara de pícaro vos. Capitán de quesos. A ver, ¿tenés barco? ¿Son pirata vos? ¿Tenés barco pirata? Vení, cuidado. ¿Vos tenés un barco pirata? ¿En serio? Sí. ¿Y cómo te llamás vos? Bolo. ¿Bolo? ¿Cómo te llamás? Bolo. Bolo. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Gregorio. Gregorio, muy bien. ¿Son hermanitos? Sí. ¿Sí? Bueno, sigan disfrutando, ¿eh? ¿Qué estaban haciendo acá? Uy, les rompí el castillo. Uy, le pisó el castillo. ¿Vos fuiste? ¿No fui yo? Se curó todo. Menos mal. Menos mal. Me salvaste la vida, Gregorio. Menos mal. Bueno, nada. Sáquenme de este embrollo. ¿Saben qué? Los más grandes también están aquí. Los artistas. Juan Aviale estrenó el viernes pasado. El Ardor junto a Juan Minujín y El Enco. Esta obra que ya se presentó en Mar del Plata, que ganó premio Estrella de Mar y que este año desembarcó aquí en Punta del Este. Va a ser una gira nacional por Uruguay. Y luego, no saben si volverán a Argentina o harán una gira por nuestro país. Pero, Juanita, chicos, charló a solas con Reperfilar y esto nos dijo. A ver. Es hermoso poder hacer teatro acá en estas tierras hermosas. Un lugar que vos sos local, acá en Punta y en Uruguay. Yo me siento corazoncito acá. No me quiero sentir parte de nada y soy parte de todo también. Hasta se dijo, Juana se va a vivir a Uruguay. Muchas veces se habló. Sí, sí, sí. Ojalá en algún momento. Somos muy parecidos. Nos tratan tan bien que dan ganas de quedarse. Parecidos, pero no somos muy parecidos. Estoy cuidando bastante por todo lo que significa el COVID y que está muy explotado todo. Y la verdad, nosotros tenemos un compromiso muy grande que es esto de hacer teatro, de estar en todo Uruguay. Sí, entonces, digo, es mejor cuidarse. Estuvimos haciendo ensayos virtuales todos los días, pasando la letra. Ayer en el teatro por primera vez con la escenografía, con nuestro director vía teléfono. ¿Consolidada como conductora? ¿Te sentís? ¿Se te vio emocionada en el último programa? ¿Fue fuerte también tener a Mirta ahí en el estudio? Siempre es fuerte terminar los ciclos, ¿viste? Que llega un año y después haces los balances y mirás todo lo que pasó, que pasó mucho. ¿Consolidada? No sé, yo me siento una persona que siempre estoy aprendiendo. Tengo mucho que aprender.